Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo forzar reinicio en tu Xiaomi Mi A2 Lite. Para eso hay que pulsar y sujetar el botón de inicio aquí al lado. Si te aparecen esas opciones hay que simplemente pulsar reiniciar o si no hay que mantener presionado el botón hasta que se encienda el teléfono de nuevo. Ahora hay que dibujar el patrón de tu dispositivo si lo tienes y ya tu teléfono está reiniciado. Muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.